Bueno, y estamos descubriendo muchas historias de mucha solidaridad, ¿no?, entre las personas, sobre todo ahora que los niños tienen que estar en clases, en la casa, no todos tienen la posibilidad de tener una señal abierta o internet. Y también los profesores, ¿eh?, porque nos enfocamos en los niños y hemos hablado poco de los obstáculos a los que se enfrentan los profesores, como este maestro de Chiapas, Antonio Alfaro. En Chiapas, un profesor llamado Fray Antonio Alfaro ofrece internet inalámbrico gratuito a través de una camioneta denominada Comviteca. Esto con el fin de ayudar a los estudiantes con menos recursos y que no cuenten con el servicio. Antonio es licenciado en Educación Física y Ciencias de la Educación por la Universidad de Veracruz y dio a conocer a través de sus redes sociales que ha recorrido algunas localidades del municipio de Comitán, con la finalidad de ofrecer durante tres horas el servicio gratuito e inalámbrico de internet. La Comviteca cuenta con una antena al interior conectada a un modem que emite la señal entre 50 y 100 metros de distancia. Es así como los jóvenes se pueden conectar alrededor del vehículo y utilizar la red. El profesor Antonio explicó que seguirá realizando sus recorridos hasta que los recursos la alcancen. En caso de que alguien desea unirse a la iniciativa, será bien recibido. Hago un llamado al gobierno del estado principalmente a ver esta iniciativa, voltear a ver esta iniciativa que se pretende que sea realmente de ayuda para la gente, para los niños. Una de sus próximas ideas es acondicionar una biblioteca al interior de la Combi con muebles de metal para poder guardar libros. Así como reunir un grupo multidisciplinario de profesionistas que puedan ayudarlo para despejar las dudas que en ocasiones tienen los niños. De igual forma mencionó que él continuará hablando con las personas y recorriendo los caminos. Aunque sea más complicado, también dijo que esto va a poder colaborar con la ciudadanía. Telediario. 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 Gracias.